Música Señores, tanto que se ha criticado a Yailin, la más viral No sé si es con el ánimo de quererle hacer daño Que no lo dudo, no lo dudo Porque por el solo hecho de Yailin estar con Tekashi Ya por eso son muchas las personas que se le han ido en contra Queriendo hacerle daño a su carrera No sé el objetivo No sé cuál es el interés Porque ninguno, cuando ella estaba jodida Ninguno la ayudó Ninguno hizo nada por ella Sin embargo, cuando llega a la mano de Tekashi Aún no sé si esos escándalos fueron estrategias Pero la verdad que con quien Yailin ha triunfado Con quien Yailin la ha pegado Ha sido con Tekashi Tekashi ha demostrado que quiere a esa muchacha Que quiere a su hija Y nada, ahí se ve un progreso enorme en Yailin Antes se decía Ah, que Criticándola Que no cantaba Que esto, que lo otro Sin embargo Yo Ahora reciente he estado escuchando Algunas canciones de su más reciente álbum Y la verdad que la muchacha tiene muchas canciones Muy bonitas Muy bien escogidas Entonces, ¿qué es lo que tanto critican? Que usa tecnología, que usa esto Oiga, todito la usan Todos truquean su voz, su cosa Ahora Yo veo que Que la muchacha está siendo muy bien llevada Y está logrando Muy buenos éxitos Con sus videos Y sus canciones Yo encuentro que está muy bonita Muy buena Y le está llegando al público Porque No podemos ser mezquinos La muchacha tiene gracia La muchacha vende Esa es una realidad Que no debemos obviar Detrás está Tekashi Que no la suelta Porque Él sí ha sabido valorarla Él sabe que tiene en sus manos Un diamante En bruto Tiene un diamante Del cual Él está puliendo Y lo está logrando Señores Lo está logrando Y de qué manera Ha hecho de Yailin La más viral Una de la De las artistas Más codiciadas Todo el mundo Quisiera tener a Yailin Quieran decir lo contrario O no Yailin Vas para arriba Como el ave fénix Con Tekashi A su lado Duélale A quien le duela A quien le duela A quien le duela Gracias por ver el video.